Hola, ¿qué tal amigos de DigitalAndry? Bienvenidos a un nuevo video. Les habla Andry Jiménez y hoy les enseñaré a elaborar billetes de fantasía y la caja para guardarlos. Estos billetes los vas a utilizar durante todo este mes con el cuadernillo número 4 titulado las compras de todos los días. Puesto que la mayoría de las actividades están relacionadas con comprar y vender, debes ir elaborando tus billetes y la caja donde lo vas a guardar. Comencemos. Y los materiales que necesitarás para elaborar los billetes de fantasía serán hojas de papel de colores, lápiz negro o crayolas del color de tu preferencia, regla y tijeras. Y los materiales que necesitarás para elaborar la caja en la que guardarás tus billetes serán cartulina de dos colores, opcional, lápiz carbón, regla, tijeras, pegamento e imagen para decorar. Y así se ve la caja desarmada por fuera. Pondrás en práctica el prisma rectangular que trabajaste en el cuadernillo número 3 y además de esto te muestro las medidas que utilicé para su elaboración. Este es el interior de la caja, o sea, la caja por dentro, y de igual forma te dejo las medidas utilizadas por si hay alguna duda en la imagen anterior. Estos son los separadores que utilizaremos para dividir la caja en su interior y que cada billete quede separado de acuerdo a su valor y su color. Si ya tienes todos tus materiales a mano, comencemos a crear nuestros billetes de fantasía y nuestra caja para guardarlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.